Te puedo comprender Lo sientes igual que yo La gente nos critica por todo No acepta nuestra relación Ven ya no llores más Olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Algunos viven juntos por mera Coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Coincidencia Hay otros que viven en su mundo de riqueza Coincidencia Y se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque nos damos tanto amor